Hoy tenemos un ejercicio para trabajar notas agudas. Antes os voy a decir cómo hacerlo. Os recomiendo para esas notas más agudas una A, porque nos permite abrir mucho la boca, o una U, que permite que la voz vaya a esa zona más de cabeza. ¿Cómo es el ejercicio? Os lo muestro. Hace esto. Con lo cual, si hacemos con una A, no es necesario que todas las notas se escuchen nítidas. Podemos hacer casi un glissando. Esto es posible que nos ayude para cuando lleguemos a esas notas más agudas, que cuestan bastante. Bueno, a todo el mundo no le costará, pero a alguna persona seguro que le van a costar, pero poquito a poquito lo vais a conseguir. Lo que estamos haciendo es un estiramiento del músculo vocal, del músculo que tienen las cuerdas vocales. Entonces, como cualquier otro músculo, llegamos a esa zona más aguda y luego permitimos que se relaje. Por eso, da igual que sea como un glissando. ¿Vale? ¿Así? Perfecto. Cada persona, como se encuentre cómoda, siempre, os lo digo, no os hagáis daño, no os tiene que dar tos, no os tiene que picar la garganta, no os tiene que doler, por supuesto. ¿Vamos al ejercicio? Un, dos. No os lo digo. ¿Vale? Amén. 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 Amén.